Siguiente, siguiente Hola, si Despacio, despacio A ver, vamos a hacer una cola, papayá Vamos a hacer una colita, bonito, en orden Para que puedas dar los regalos Siguiente, siguiente 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 Siguiente Siguiente, 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 siguiente Siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente ¡Llegalos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sangadorita de Marais! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sangadorita de Marais! ¿Por qué me pidas un beso? ¿Por qué me tienes un beso? Si me atendí mi brazo de otra mujer Si me atendí mi brazo de otra mujer Mírale, mírale ese chiquillo Mírale, mírale ese brinito Cómo se vacila con esa corona Mírale, mírale ese brinito Otra vantecita Tomando cerveza, salú, salú, salú Mírale, mírale ese chiquillo Mírale, mírale ese brinito Cómo se vacila con esa corona Mírale, qué dale Mírale, mírale ese brinito Una vantecita, otra vantecita Tomando cerveza, salú, salú, salú Tomando cerveza, salú, salú Ay, 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 ay Mírale ese regalos ¡Aquí va a ser! 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 ¿Y eso? ¡Sí, sí! ¡Toma! Gracias, gracias A nuestra más musical Lidia Zafelina A un atribido ¡Dame nada más, dame nada más Un pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Dame nada más, dame nada más Un pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Sí, sí, 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 sí! Muchas gracias, señorita de ahí.